Continuamos en su programa Propuesta Política, seguimos al frente del Instituto Administrativo, nos encontramos con el Dr. Hilario Naraujo, quien nos va a indicar que los motivó a estar el día de hoy presente. Bueno, la principal motivación para estar el día de hoy aquí presente es una serie de amenazas latentes y efectos que vivimos a diario por el gobierno actual. La principal es que el gobierno se ha convertido en un asesino en masas de la población cuando mantiene en hambruna a toda la población, cuando mantiene una mortalidad materno-infantil por las nubes como mamá había estado, cuando mantiene una reemergencia de las enfermedades infectocontagiosas como paludismo, dengue, tuberculosis, mal de chagas y otras tantas. Se convierte en un asesino en masas cuando nos tiene a toda la población en acecho con la falta de servicios públicos como la falta de agua potable, la falta de electricidad, la falta de gas, la falta de vialidad que ha trastornado todo el transporte público y donde antes llegaba el asfalto que era iniciando la carretera hacia los pueblos rurales, ahora no tenemos asfalto ni en las ciudades. Es un asesino en masas cuando nosotros vemos que ha destruido a la enseñanza escolar, a la enseñanza de educación superior y de quinto nivel, echando por la borda toda la ilusión de nuestra gente joven para quedarse a luchar por el país. Es un asesino en masas cuando ha matado el espíritu de unión familiar provocando pulverización de los núcleos familiares yéndose a alcanzar mejor vida, mejor calidad de vida en el exterior. Ha provocado una destrucción de los núcleos familiares. Lo que no saben es que cada vez que se convierten en asesinos en masas y también avalean a todos nuestros jóvenes luchando por la libertad, cada joven muerto se reproduce en el corazón de cientos de miles de Venezuela para seguir luchando por nuestra libertad. ¿Cuál es el mensaje final a la colectividad que nos observa en este momento? El mensaje final es salida del gobierno actual, gobierno de transición y elecciones libres y luchar por la libertad de nuestro país con Guaidó, presidente. A las palabras del doctor Araujo, lo dejo con la libertad.